La Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco de Macorís dio a conocer la realización para este viernes 5 de abril de la segunda versión de la pasarela inclusiva en honor a Doña Violeta Martínez, fundadora de la Filial San Francisco. En esta segunda versión contaremos con varios artistas, con presentaciones artísticas, pero sobre todo con la participación de padrinos solidarios, que son los que van a engalanar esa noche acompañando a nuestros usuarios. Tenemos dos tipos de boletas, que son las de 500 pesos y las de 300 pesos. Tenemos tanto VIP como generales. Esto es una contribución que las personas van a hacer en vista de que esto es una actividad de captación de recursos que estamos organizando, pero siempre llamamos a todas las personas a que aunque hagan su contribución, pero que también asistan a la actividad para que puedan conocer y ser partícipes de la inclusión social, que es lo que estamos promoviendo en sí en esta actividad. Y en el TN, su noticiero región, Robinson Palanco.